El Comité del Pescador ¿Qué haces aquí con nosotros esta noche? Estoy aquí apoyando al Comité del Pescador de Puerto del Triunfo A ver, díganos cómo ha visto esta noche todo el evento, cómo se han comportado las personas Bueno, está muy bonito, como todo evento que organizamos Las organizaciones no lucrativas, está muy reñida esta candidatura Porque van a elegir a la reina de Puerto del Triunfo esta noche Tú ya pasaste por esto, dime, ¿qué se siente tras bambalinas en una competencia así Con tanta belleza, con tanta chica guapa? Bueno, yo personalmente me sentí muy feliz, una emoción que no se puede explicar Se siente nervioso, se siente muchos nervios Pero también a la misma vez, por la causa de lo que uno está haciendo, se siente muy feliz Cuéntanos, ¿qué planes, qué proyectos tienes tú como reina en el futuro? Estoy planeando de involucrarme más en la comunidad salvadoreña Porque me encanta la participación y cómo se convive con la gente Usted cuéntanos, aparte de aquí, ¿qué planes más tiene con la reina? ¿Qué proyección más tiene esta chica, esta guapa mujer? Bueno, ahorita nuestro futuro evento es Miss Centroamérica Donde eligen a la señorita Centroamérica de todo el país, de todo el Centroamérica Y pensamos hacer muchas cosas bonitas con ella, como ayudar a nuestro país, hacer proyectos para allá Por último, dime, ¿qué planes tienes tú como profesional, aparte de belleza, en lo intelectual? ¿Qué piensas estudiar? Bueno, el 31 de agosto comienzo la universidad en Cal State Long Beach Y voy a estudiar Sociología y Psicología Y quizás en Criminal Justice también Gracias Amigos, estamos aquí en este bloque Hicimos una pequeña pausa porque nos encontramos con esta belleza y no podíamos decirle no Y estamos aquí, este fue un flashazo informativo para tu programa de Flash LA ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, mi nombre es Hazel Celedón León Los invito a ver mi entrevista exclusiva en Flash LA O pueden ir a la página FlashLA.com Gracias Hola, mi nombre es Jacqueline Alfaro Soy la reina del Grupo Divino Salvador del Mundo de la Parroca Santa Cecilia Conéctate en FlashLA.com Entrevistas, videos, chat y muchas sorpresas más ¡Gracias! 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 Y amigos, continuamos aquí en Flash LA Adivinen, estamos aquí con estas cuatro bellezas que están compitiendo esta noche por la corona y las vamos a conocer un poquito más. ¿Cuál es tu nombre? Jocelyn Cortés Andy Salayo Natalie Guerrero y Stephanie Hernández A ver, cuéntanos, ¿qué ha sido lo que más has aprendido en esta competencia? Bueno, lo que yo he aprendido es modelar, caminar y pues hay mucho baile y es muy divertido. Dime a ti, ¿qué es lo que más te ha gustado de esta competencia desde que tú entraste? Bueno, pues es casi lo mismo en todos lados, hacer amigas, pasarla bien y está bonito todo. Cuéntanos aquí, me han contado aquí que tú eres la que pasa todo el chisme, la que me gusta hablar. ¿Cómo se llevan entre todas ustedes aquí? No, no es verdad, yo no soy chismosa ahí. Pero lo que yo he aprendido aquí es que aquí no es una competición, nosotros aquí ya somos tres amigas, disfrutando y el que gane, pues ganó, ¿verdad? Aquí estamos para disfrutar, para bailar y gozar la vida, ¿verdad? Si esta noche tú serías la nueva reina, ¿a quién le dedicarías la corona? ¿A quién? A todas estas bonitas candidatas mías, todos tienen algo bien especial de dar a todo el mundo. Ok, ahora vamos a hacer un juego de palabras. Yo digo una palabra y ustedes me dicen lo primero que se le venga a la mente. Mujer. ¿Belleza? Escuela. Estudiar. ¿Tu mamá? Guapa. A ver, a ella como la veo más coqueta, ¿qué significa para ti el amor? Sinceridad. ¿Los hombres? Guapos. ¿El amor? Divino. ¿Albertino para ti qué es la alegría? Disfrutar de la vida. ¿La sonrisa? Fiestas. ¿Y la felicidad? Amor. ¿Para ti qué significa Dios? Un amor grande. ¿La naturaleza? Belleza. ¿Y la competencia? Grande. Ok. Ahora estamos aquí, ya conocimos un poco más de estas cuatro bellezas, que una de ellas hoy se llevará la corona. Hay cuatro cabezas, no más hay una corona. Y esto lo sabremos aquí en tu programa favorito de Flash. ¡Ele! ¡Al señor! Hola, soy Sofía Goches. Te invito a que no te pierdas el programa Buena Vibra todos los domingos de 3 a 5 en tu canal 63.